Y el Estado, de nuevo, y que lenta el calismo Licenciado José Ricardo Gallardo Cardona Hay que hablar con todas las familias de Villa de Reyes Que todos sepan que los programas del gobierno del Estado No son programas políticos, ni de partidos, ni de colores Que nadie lucre con los programas del gobierno del Estado Que nadie lucre con estos programas Porque este dinero, antes se lo robaban También queremos construir carreteras y caminos ¿Quién quiere carreteras y caminos en Villa de Reyes? Y aquí hoy estamos contentos Porque sabemos que estamos avanzando Que más de 10 mil familias reciben programa Y que a partir de enero 25 mil familias van a tener un programa social Sin distinción de colores y partidos ¿Estamos? ¿Sí o no? Bueno, ese es el compromiso que vengo a hacer con Villa de Reyes La próxima clínica de mujeres será Villa de Reyes Y 25 mil mujeres tendrán tarjeta Para que se sumen a las otras 25 mil familias de los programas Y así tener el 100% del municipio cubierto Con programas en Villa de Reyes Muchísimas gracias Villa de Reyes Mamás, Dios las bendiga a todas